Hola, ¿cómo están? Sala de 4 y de 5 del Jardín 916, espero que muy bien. Con la profe Ivana le vamos a proponer una hermosa actividad. Cuando ustedes salgan a realizar la caminata con su familia, algún parque, alguna plaza, lo que les vamos a proponer es que junten muchas ramitas del suelo, para luego armar un camino largo, largo, largo y muy divertido. ¿Por qué divertido? Porque después lo vamos a tener que pasar de diferentes maneras, saltando, saltando con los pies, como los perritos. Entonces, ¿qué pasa? Juntamos las ramitas, armamos el camino o en la plaza o las traemos a casa y no se olviden después de lavarse muy bien las manos. Les mando un beso grande, yo me voy a hacer mi caminata. Nosotros ya estamos acá en la plaza, buscando nuestras ramas para armar el caminito. A ver ustedes. Hola, yo soy la profe Ivana y también salí a buscar ramitas para hacer nuestro propio caminito y poder jugar con él. Yo encontré un montón de ramitas. ¿Y saben lo que hice con esas ramas? Armé un camino súper, súper largo. Y ahora, lo que vamos a hacer es pasarlo de diferentes maneras. ¿Cómo lo podemos pasar? Yo le estoy saltando a un lado, al otro, a un lado, al otro. También podemos hacerlo con un pie. A ver, ¿qué camino arman y cómo lo pasan ustedes? Queremos ver sus motivos, ¿eh? Un beso grande. Nosotros también encontramos un montón de ramitas cuando salimos a caminar, pero en lugar de la plaza la trajimos a casa. Ahí hicimos un caminito y nos pusimos a jugar. ¡Suscríbete al canal!